¿Qué tal amigos? Sebastián Wissner en un nuevo tutorial. ¿Te gustaría conocer cómo añadir botón de WhatsApp a publicaciones en Facebook? Como te dije, mi nombre es Sebastián Wissner y en este tutorial te voy a explicar cómo hacerlo. Muy bien, en varias ocasiones los suscriptores me han preguntado cómo hacer para incluir este botón de WhatsApp, enviar mensaje de WhatsApp en la parte inferior de los posts de las publicaciones en Facebook. Recuerdo que esto es para fanpage, o sea para páginas de Facebook, no para el perfil normal de cada uno. Perfecto, entonces en este caso les voy a explicar cómo hacer para poder hacer una publicación y poner este botón debajo que dice enviar mensaje de WhatsApp. Pero no me quiero olvidar de recordarles que al final de este video vamos a ir con dos regalos, así que los invito y nos ponemos a trabajar. Muy bien, quiero recordarles que para utilizar esta función entre Facebook y WhatsApp no es necesario tener WhatsApp Business, es recomendable pero no es necesario. De hecho en el ejemplo que les voy a mostrar voy a usar un perfil de WhatsApp, un número de WhatsApp común que no es la versión empresarial para que vean que funciona también con la versión tradicional de WhatsApp. De hecho acá están viendo cómo en esta fanpage, que por cierto es una fanpage que usé en tutoriales anteriores para enseñar cómo hacer una tienda con destino a Messenger, una tienda de productos. Fíjense cómo tengo ensamblado WhatsApp con un número normal, por eso me sugiere debe conectar a una cuenta Business. Entonces vamos con los pasos que tienen que hacer en estas páginas de Facebook para lograr que los botones de WhatsApp aparezcan en las publicaciones de su feed. Muy bien, como verán estoy en una página de Facebook, una página que he usado para tutoriales anteriores, y les voy a mostrar dónde tienen que ir como primera medida para ensamblar WhatsApp con esta página y luego continuar el proceso para poder publicar y agregar este botón. Ok, en la parte izquierda, trabajando en computadora, verán que dice configuración, en esta sección van a hacer clic sobre ese menú y le despliega un montón de funciones, en la cual vamos a utilizar esta herramienta que dice WhatsApp y nos va a desplegar un cuadro en el cual vamos a vincular, conectar en este caso WhatsApp con Facebook, como está diciendo acá arriba. Tengan presente que también en esta sección pueden ensamblar la parte de lo que sería un perfil de Instagram con esta página de Facebook. Muy bien, hacemos clic en donde dice WhatsApp y nos despliega el siguiente cuadro. Van a elegir primero el país al cual corresponde este número telefónico, este número de WhatsApp, que es el que quieren vincular con la página. Hacemos clic, buscamos en mi caso Argentina y vamos a ingresar el número. Les sugiero que no pongan el código del país porque ya lo está agregando arriba. Una vez que ingresan el número, van a poner enviar código y a su número de WhatsApp en unos segundos le va a llegar un número que es un código, que es el que tienen que ingresar en este cuadro para que se dé la confirmación. Ponemos confirmar. Fíjense que tienen 60 segundos cuando le envíe el código, si no tienen que hacer de nuevo el proceso o bien cambiar el número. Perfecto, dice conectaste una cuenta de WhatsApp a tu página. ¿Quieres agregar el botón de WhatsApp en ella? Sí, agregar botón para que aparezca al lado del botón de enviar mensaje, debajo de la portada, ahí va a aparecer el botoncito de WhatsApp. Pero también le vamos a poner que queremos mostrar el número de WhatsApp en la página para que quede en una forma completa. Fíjense, como les digo, que asocia un número que no es business y sin embargo también queda ensamblado. Ahora nos vamos a ir a simular una publicación, un post, y van a ver cómo, en dónde se elige esta opción de que aparezca el botón de WhatsApp. Muy bien, estando nuevamente en la página en la que le puse ya el número de WhatsApp, fíjense que acá arriba ya me dice editar WhatsApp, por lo tanto está vinculado. Fíjense que si lo ven como visitante a esta página, les aparece al lado del botón de Messenger el botón de WhatsApp, que es lo que les estaba diciendo. Ok, entonces vamos a simular una publicación, vamos a poner crear publicación. Supongamos que vamos a poner un texto, contacto, vamos a subir una imagen a los efectos de simular un post. Muy bien, una vez subida la imagen, también el mismo Facebook me dice, me sugiere etiquetar productos que corresponden al catálogo, a la tienda que pertenece a esta página, en la cual expliqué en un video anterior. Pueden consultarlo acá arriba. Y fíjense que esto me permite que en la misma imagen la persona haga clic y vaya al catálogo. Ya se lo voy a mostrar como función. Pero lo importante que quiero sugerirle es lo siguiente. Hacen clic en más. A veces puede ser que ya le aparezca acá adelante el botón de WhatsApp. Si no le aparece, hacen clic en más. Y aparece esta opción que dice recibir mensajes de WhatsApp. Hacemos clic y obviamente ya tiene el botón de WhatsApp. Vamos a etiquetar un producto también para que vean cómo queda en forma completa. ¿Y por qué le digo lo importante? Porque la persona, si le envía un mensaje de WhatsApp, le va a decir que le interesa ese producto. Y directamente conectan la conversación a nivel WhatsApp. No tienen que llevarlo a una tienda web. En fin, soluciona un montón de problemas. Supongamos que el producto lo vamos a etiquetar. Esta sección me dice elegir el producto. Vamos a elegir este reloj, que es parte del catálogo. Y le ponemos finalizar etiquetado y guardar. Entonces ya lo que hicimos es etiquetar un producto. Le pusimos el botón de WhatsApp y ponemos publicar. Muy bien, fíjense que ha quedado publicado el post y dice enviar mensajes de WhatsApp. Obviamente si la persona hace clic acá, va a ir a enviar un mensaje. Ya sea en computadora, lo que sería WhatsApp web, o en celular, para enviar directamente un mensaje al número vinculado con esta fanpage diciendo que le interesa este post. Vamos a verlo como visitante, para que vean cómo funciona entonces, cómo quedó esta publicación y cómo traslada el mensaje hacia WhatsApp. Muy bien, si observan, en este caso estoy viendo con otro perfil de Facebook. Acá pueden ver, perdón, el botón de WhatsApp que les mencionaba. También de Messenger, no lo pierden. Y en la publicación que estábamos hablando, les aparece el botón de enviar mensaje. Y fíjense lo que ocurre cuando hago clic. Me despliega en una pantalla. Me dice que compartir un mensaje, o sea, chatear por WhatsApp. Y con este mensaje, enlace. Y esto es preeditado por ellos. Por ahora no se puede cambiar, ¿sí? Pero ya es interesante el mensaje. Me dice, aún no tiene WhatsApp, descargar. Le vamos a poner continuar. Y como yo no tengo WhatsApp en versión computadora, me va a abrir WhatsApp web. Ponemos continuar. Me dice, parece que WhatsApp no está instalado. Descargar o usar WhatsApp web. También es válido. Y fíjense cómo el mensaje preeditado, ya dice enlace, vi esto en Facebook. Le hacemos clic. Y obviamente la persona, o sea, el número al cual esa página está vinculado, ya le llega el mensaje. Si hacemos clic, fíjense que abre el post nuevamente para verificar que está funcionando en forma correcta. Muy bien. Corroboramos que funcionó en forma correcta. Entonces le da un repaso de lo que tienen que hacer para que puedan utilizar los botones de enviar mensajes WhatsApp en las publicaciones de fanpage, o sea, de páginas de Facebook. Ok. Paso 1. Van a configuración. Paso 2. Van a ir a la sección de WhatsApp. Y acá les va a aparecer para configurar el número, para vincular la cuenta de WhatsApp con esa página. Una vez que hacen el procedimiento, ya luego van a hacer publicaciones. Y recuerden, cuando hacen publicaciones, a veces le aparece acá el botón de WhatsApp. Si no lo encuentran, hacen clic en más y aparece acá donde dice recibir mensajes de WhatsApp. Un detalle que no me quería olvidar es mostrarle esto del etiquetado del producto. Fíjense cómo la publicación dice, haz clic aquí, haz clic para ver los productos. Hacemos clic. Me despliega los productos de, en este caso, el que estaba etiquetado, que es el que están viendo aquí. Y además, ver todos los productos. ¿Qué pasa? Si hacemos clic en este producto de la tienda, me lleva directamente a la tienda, ¿sí? A la tienda de esta fanpage y la persona puede enviar un mensaje o bien directamente desde el botón de WhatsApp diciendo que le interesa ese producto. O sea que tendrían dos canales de comunicación. En este caso Messenger, que es el natural ya de Facebook para los catálogos, si es que no llevan a tienda web. O directamente el botón de WhatsApp, que es el que aparece acá abajo, que es lo que previamente vincularon. Muy bien. Para ir terminando el video, les quiero mencionar cuál es el regalo. Pero antes de ello, no se olviden de suscribirse y activar la campanita, porque seguramente vienen muchísimos tutoriales y algunos sorteos. Los regalos que tengo preparados para esta ocasión. El primer regalo es un reporte, ¿sí? En el cual explico 77 ideas de productos digitales para vender en época de crisis, en tiempo de pandemia. ¿Sí? Es un reporte muy interesante. Simplemente tienen que accederme, lo hacen saber por los comentarios también. Lo dejo en el primer comentario y en la descripción, pero si lo quieren al reporte, me lo hacen saber en el comentario. Y el segundo regalo es una herramienta para crear micropáginas en forma totalmente gratis, en la cual pueden crear pequeños sitios web que pueden ponerlo en Instagram, Facebook, en su canal de YouTube. Pueden compartirlo por Telegram. En fin, es el múltiple su uso. Simplemente se registran en el link que les voy a dejar. Me lo hacen saber en los comentarios si quieren el primer regalo, el segundo o si quieren ambos. Como digo, en el primer comentario fijado y en el detalle de este video les dejo el acceso a esos regalos. Si no lo encuentran, me dicen, Seba, quiero el primer regalo, quiero el segundo. También quiero recordarle que vean este video sugerido, porque seguramente para el próximo les va a servir... ¡Gracias!